La bulla dura, cuidao cuando guayé mami que esta vaina puya Mueve un poquito mas mami sin volar Y no me gusta jugar sin volar No ganas porque ya sabes en el lejito de papá Pueveme chillando la goma, pita la puerta Semilla en color, a ver, a morir Más que puede, quito para acá con tu tigre Tiene la cara de la mochilla, chilla que huele La cosa que brilla es la cosa Ni que me gusta, ni que me gusta Cuando me chilla la goma No hay nada que me contro Cuando en la noche va a dar siempre No me chilla a mi Hey, yo que soy yo Quilla tu goma, puevelo Hey, hey, que soy yo Quilla tu goma, puevelo Hey, yo que soy yo Quilla tu goma, puevelo Hey, hey, que soy yo Quilla me la roma, puevelo Relapa la goma, pate el mundo Ponga esa posiciona, mujeres Hágame una ronda Que te regala a mujeres Quilla tu goma, pate el mundo Quilla tu goma, pate el mundo Si llévanos vamos a pasar Pa' adelante, pa' atrás Pa' adelante, pa' atrás Eso es el corazón Ya está en la goza Me la incontruye, me quita la mano Un día soñé de tú y yo De la carretera Ya mochillando Tiene la cara de la goma, pate el mundo Quilla tu goma, pate el mundo Quilla tu goma, pate el mundo Que brilla la goma, pate el mundo A mí que me gusta, a mí que me gusta Cuando me chilla la goma No hay nada que me controle Condenado soy banda siempre Si no me chilla a mí Hey, yo que soy yo Quilla tu goma, puevelo Hey, hey, que soy yo Quilla tu goma, pueveme Hey, yo que soy yo Quilla tu goma, pate el mundo Hey, hey, yo que soy yo Fíjales las puedo fuerte fíjales las pibes Póngas en posesiones mujeres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!